Andrés Manuel López Obrador dice que con agresiones y asesinatos de candidatos la delincuencia organizada busca generar miedo para que haya abstencionismo en las próximas elecciones. Es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe. Y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Cada vez más manido el discurso del presidente.